Antena Noticias Yo creo que lo importante, agradezco al presidente regional, Tito Chocán Olivera, por haber invertido en una obra tan importante y tantos años de espera del Distrito Cionueva, y es ahora lo que estamos verificando es una obra tan importante y moderna que la región de Tacna. Yo creo que felicito al gobierno regional de haber aportado un presupuesto importante para esta construcción de esta comisaría, que tiene toda la implementación. Yo creo que vamos a poner servicio de 40 mil habitantes de Ciudad Nueva, y creo que va a ser beneficioso para que puedan ser protegidos. Nosotros agradecemos bastante al gobierno regional, tanto al local de Ciudad Nueva, que nosotros estamos orgullosos ahorita con esta obra que se hace juntamente y ambos, como se puede ser presidente y alcalde, está muy bien, nosotros no podemos quejarnos, muy bien. Que esta obra siempre hemos esperado años y años, y agradecerle mucho con todo cariño que el señor presidente ha hecho esta obra. Lo más importante acá es una comisaría modelo, con toda la tecnología moderna, con cámaras de vigilancia, tanto interna como externa, Entonces yo creo que es digno de poder apreciarlo y que la ciudadanía va a tener una comisaría moderna para su tranquilidad.